Ahora vamos a aprender uno de mis trucos favoritos con cartas, en donde las cartas van a ser cortadas por las personas y ellos mismos van a encontrar sus propias cartas. Así que, ¡vamos para ahí! Hola a todos, bienvenidos a aprendemagradis.com. Mi nombre es Agustín, yo hoy estoy acá con mi muy buen amigo. ¿Cómo andas Ed? Muy bien, muy bien. Gracias por estar acá. ¿Cómo andas? ¿Emocionado? Bien, bien. Vamos a mover, acá tenemos lo que tomamos cuando estamos filmando. Un poquito de la monada con... ¿Qué tengo? Electrolitos, tengo creatina y tengo BCS. Los que no saben lo que es, no importa, son vitaminas. Vamos a intentarlas hacer algo juntos, ¿te parece? Y esto va a ser algo muy interesante. Vos viste que a veces cuando el mago te da a elegir una carta, la encuentra de alguna forma. Pero esto no lo voy a hacer yo, lo vas a hacer tú. ¿Te parece? En realidad vamos a tener varias personas. Este es un truco que se hace con cuatro personas, así que ¿te parece ser cuatro personas? Me encantaría. Genial. ¿Cuál es tu nombre? Sid, María y Juan. Juan. Y Marcelo, vamos a poner Marcelo también. Marcelo es un gran amigo. Así que Sid, quiero que hagas lo siguiente. Quiero que más o menos... Viste que el mazo tiene unas 52 cartas. Quiero que hagas más o menos 10, 12 cartas o un cuarto por ahí. Dejala por ahí arriba. ¿Sí? ¿Estás contento por ahí o crees? Más o menos. Bueno. ¿Tu nombre? ¿Tu nombre? Juan. Juan. ¿Cómo andas Juan? Cortá más o menos 10 cartas más. Dejala más o menos por... Ah, no pasa nada. Si se cae, no pasa nada. Y cortá más o menos por la mitad. ¿Sí? Bueno, así que cortamos todas las cartas. ¿Sí? María, todos. Ustedes cortaban... Si cortaba más arriba o más abajo, el lugar de la carta será diferente, ¿verdad? Sí. Fíjate. Completamente al azar, cada uno de ustedes cortó por el mismo lugar. Fíjate que lo increíble y la magia es cuando estamos compartiendo este momento juntos, sería chasquear los dedos y que arriba de cada mazo donde vos cortaste, estén exactamente los cuatro bases. Eso está buenísimo. Está buenísimo, ¿no? Y lo hiciste porque no hice nada. Ese es el truco. Es algo muy pero muy fácil de hacer. Vamos a poner toda la parte teórica, toda la parte práctica. Gracias chicos por estar acá. Y vamos a la segunda parte. ¡Chao! Qué bueno que estuvo. Está bueno, ¿no? Es increíble. Lo hiciste todo vos aparte. No es pero de aquí. ¿Podrías cortar en cualquier lado? Bueno, es que te digo. No sé cómo me he ido y se me cayó una carta. No, no pasa nada, no pasa nada. Fíjate que son todas cartas diferentes aparte en cualquier lugar. Está bueno. Está buenísimo. ¿Preparado para la segunda parte? Sale, sale. Vamos por ahí. Bienvenidos a la explicación. Este increíble truco de magia. Como vieron es algo completamente increíble. Les puedo asegurar que este efecto, este truco, les va a adloquecer a todo el mundo. Además, lo bueno que tiene es que lo pueden hacer para grupos grandes, ya sea que estén en una mesa con amigos o ya sea que sea algo más grande. Realmente es algo muy interactivo, muy visual y a nivel psicológico es algo imposible. Además, esto les abre oportunidades para abrir su rutina. Esto puede ser la forma de empezar una rutina o durante el medio de la rutina para engancharlo con algo que quieren hacer con haces, ¿sí? Como ustedes ven acá en Aprender Magia Gratis, a mí los trucos de encontrar cuatro haces es algo que me encanta. Me encanta ese tipo de efectos. Realmente hemos visto muchas versiones diferentes, ya sea con habilidad. Acá les dejo una versión que me encanta, con habilidad, que está buena. Y acá hay varias. Y acá te dejo otros. Y abajo en la descripción del video les voy a dejar todos los enlaces a estos videos, ¿sí? Pero esta forma es muy fácil, pero muy fácil hacerla. Y está bueno porque van a practicar mucho el tema de la distracción, de la misdirección. Cómo interactuar con las personas y cómo saber hacia dónde nosotros apuntamos su atención. Si quieren aprender más acerca de distracción, hice un video teórico increíble. Acá les dejo el enlace y vayan a verlo, que realmente no tiene desperdicio. Se lo recomiendo muchísimo. Pero básicamente toda mi atención, el truco lo puedo hacer con los ojos cerrados. Realmente lo he hecho mil veces y millones de veces. Pero toda mi atención está enfocada en la persona. Hacia dónde está mirando, cómo se siente, si me está mirando a mí, si está mirando las cartas. Entonces yo cuando le digo que haga algo, su atención va a estar dividida. Si yo cuando le digo que corte las cartas y las ponga ahí, la persona no está pensando en lo que estoy haciendo. Y además las personas no van a encontrar algo que no están buscando. Entonces no van a ver lo que estoy haciendo porque no lo están buscando. No están preparadas para lo que yo estoy haciendo. Básicamente la forma de hacerlo es muy fácil. Yo voy a tener los cuatro haces. Si, los tengo por acá. Y lo que vamos a hacer es muy fácil. Vamos a poner uno de los haces arriba, el que ustedes quieran lo ponen arriba del mazo. Y los otros tres haces van a estar abajo del mazo. O sea que pongo los tres haces acá, todo el mazo arriba. Y una cualquiera arriba de todo el mazo. Así ya están preparados. Ese es el truco, están preparados, listos para hacer lo que ustedes quieran. Y recuerden que la forma, ustedes pueden preparar las cartas adelante de la vista de las personas. Muchos de ustedes a veces me preguntan. Pero estos trucos cuando tengo que tener el mazo ordenado o tengo que tener ciertas cartas. ¿Cómo hago para que las personas no se den cuenta con lo que estoy haciendo? Acá les dejo un video en donde yo estoy haciendo, estoy sacando las cartas adelante de la cara de las personas. Si ustedes son interactivos, si son divertidos o están hablando con las personas acerca de algo. Las personas no se van a dar cuenta. O incluso si ven lo que están haciendo, no saben lo que van a hacer. Y ustedes incluso pueden tomar y decir, mira vamos a hacer un truco con... ¿No sabes qué? ¿Cuál es tu truco? Martín, Martín. Mira, vamos a hacer otra cosa. Toma una carta. Y ustedes siguen de largo. Entonces, si ustedes no le dan importancia a algo, las personas no le van a dar importancia. Que eso es algo muy importante, ¿sí? Si ustedes se sienten un poco perseguidos que se van a dar cuenta que estoy sacando cartas, las personas van a sentir que hay algo raro. No saben lo que es, pero van a sentir que algo no es correcto, ¿sí? Entonces, tengo uno arriba y tres abajo. Y esto es muy, pero muy fácil. Estoy con la persona acá. Imagínense que tengo un grupo más grande. Acá hay algo psicológico que hay algo que en realidad es un poco trampa. Que digo, por este efecto voy a necesitar la ayuda de cuatro personas. ¿Tu nombre? Si, ¿te animas a ayudarme? Sofía, Marcelo, Martín, ¿te animas? Genial. Va a ser algo muy divertido, ¿sí? Ustedes vieron a veces cuando... Ahora no, porque tenemos celulares. Pero ¿nunca les pasó a ustedes que es como un sexo sentido? Que a veces nos llaman por teléfono y sin mirar el celular ya sabemos quién es, ¿sí? A veces nos pasa eso que tenemos como una percepción o estamos pensando en alguien y de repente la encontramos en la calle o queremos ver una película y de repente la pasan en la televisión. ¿Sí? De alguna forma u otra, como que nosotros sin darnos cuenta, cuanto menos pensamos, tenemos como un instinto que es muy bueno. Así que vamos a probar el instinto de ustedes. Con mujeres funciona increíble porque las mujeres tienen como un sexo sentido. Entonces a mí me gusta mucho... Mi tipo de magia no se acerca de mí. Para mí la magia lo que yo hago es... Mi intención es que ellos pasen el mejor momento posible. Ya sé que este video está un poco largo, es un poco teórico por así decirlo. Pero mi intención es que ellos se sientan increíbles. Cuando hay mujeres haciendo magia, cuando estoy con un grupo y hay mujeres, mi intención es que ellos se sientan lo mejor posible. Y si están con el novio, con amigos o algo, tengan cuidado de que los novios no se pongan celosos. Pero traten de darle importancia a todos. Denle importancia a ellas. Uy, vos tenés un sexo sentido. Vos sos el novio. O sea que vos sabés bien cómo funciona. Y ustedes jueguen con esas cosas. ¿Sí? Parte de su personalidad. Si ustedes son más serios, si son más interactivos. Yo tengo mucha energía. Hablo con todo el mundo. Y generalmente trato de que todos se sientan muy bien y seguros. O sea que va a ser algo seguro que no les va a tomar el pelo. Y que nadie se va a reír de ellos. Una vez que yo tengo el mazo en esta posición. El as arriba y los tres abajo. Lo que hago es muy fácil y digo. ¿Tu nombre? Sí, sí, mira. ¿Cuántas cartas tiene un mazo de cartas? ¿Cuántas cartas hay en un mazo? Generalmente te dicen 50 o 52. Muy bien, muy bien. Lo que quiero que hagas es lo siguiente. Creo que más o menos tomes un cuarto. Serían más o menos unas 10, 12, 15 cartas. Y más o menos por la mitad. Más o menos 10, 12 cartas. Y la persona ahí. Su atención va a estar en tratar de cortar 10, 12 cartas. Si realmente. Entonces la persona va a agarrar más o menos por ahí. Y va a dejar el mazo arriba de la mesa. Una vez que deja las cartas arriba. Si ustedes miran en la presentación de vuelta. Van a ver que la persona tomó las cartas. Y la persona. No es como. Yo puedo poner las cartas arriba de la mesa. Pero las personas tienen que mirar. Hacia donde van a dejar las cartas. Entonces la persona. Toma las cartas. Mira la mesa. Y pone las cartas arriba de la mesa. En esos dos segundos. Ustedes pueden hacer lo que quieran. Yo puedo agarrar un elefante rosado. Ponerlo arriba de la mesa. Y donde la persona me mira. Hay un elefante. Si realmente es increíble. La cantidad de momentos. Que esos momentos. De transición. Que nos permiten hacer cosas. Que no se dan a dar cuenta nunca. Una vez que la persona está poniendo las cartas. Si. Yo tengo los hombros relajados. Si. Yo estoy sonriendo. Como que no pasa nada. Lo que estoy haciendo ahí. Lo que voy a hacer es. Esta mano. Si. La voy a dejar normal. Y. La yema de los dedos. Voy a hacer una fricción con la carta de abajo. Básicamente. Lo que estoy haciendo es esto. Yo tengo el mazo. Estos dedos van a tocar. Voy a sacar. La carta de abajo. Y la voy a poner arriba. Sin que se de cuenta la persona. Entonces el movimiento va a ser este. La persona estoy hablando ahí. Ah si mira. Quiero que corte más o menos 10 o 12 cartas. Si. Voy a hacer que a la mesa. Cuando la persona va por ahí. Yo hago esto. Y nada más. Y me quedo quieto. Si. Muevo por ahí. Relajo los hombros. Muy bien. Y tu nombre. Martin Martin. Corta más o menos 10 o 12 cartas. Por ahí. Genial. Genial. Y tu nombre. Florencia. Florencia. Corta por ahí. Fíjense. Que yo incluso lo hago cuando estoy hablando. Digo. Ah. Y tu nombre. Florencia. Florencia. Entonces no importa. Ustedes pueden moverse con las personas. O adelante de las personas. Y si ustedes no piensan. Ustedes no sienten que hay algo raro. Y realmente lo que estoy haciendo es. Estoy cortando las cartas. Estoy cortando las cartas. Nada. Nada. Antinatural. Yo no siento nada. Mis hombros están relajados. Yo estoy tranquilo. Mi voz. No cambia. Yo los estoy mirando a ellos. Al mismo tiempo que estoy hablando. Estoy haciendo cosas. Yo durante todo el tiempo que estoy cortando. Estoy cortando las cartas. Y estoy moviendo mis manos. En mi personalidad es algo muy natural. Entonces no se siente raro. Pero practiquen ahí en el espejo. Practiquen con personas. Cuando la persona corte. Directamente tomo los dedos. Si. Los pongo abajo. Saco la carta. Si. Ahí. Pongo el pulgar acá. Agarro así. La pongo arriba. Y ya está. Está listo. Sin movimientos naturales. Cortá por ahí más o menos. Por ahí. Genial. Mirá lo que vas a hacer. Y te animás por favor a cortar. Corta. ¿Qué pasa acá? La tercera persona ya cortó. Y la cuarta persona. En realidad no tiene que hacer nada. Porque. No tiene. No tiene forma de cortar. Tengo el último voz abajo. Y le digo. Marcelo. Marcelo. Mirá. En realidad. Este va a ser tu mazo. Si no quiero hacer nada. Pero fíjense que. Ustedes. Si ustedes mezclamos las cartas. Las cortamos. Hicimos todo. Yo no toqué nada. Fíjense que lo increíble de la magia. Es que si estamos. Si tenemos un sexo sentido. O si estamos conectados. A mi me gusta mucho hablar de energía. Y que de alguna forma. Todas las personas estamos conectados. A través de la energía. O a través de la magia. Si yo soy muy. Muy tonto. Con ese tipo de cosas. Entonces una vez que digo. Y si estábamos todos conectados. O imagínense que son muy buenos amigos. Si ustedes son muy buenos amigos. Podemos chequear los dedos. Y si todo salió bien. Arriba de los mazos. Están los cuatro bases. Algo que me gusta es eso. Que quedan separados. Quedan negro, rojo, negro, rojo. Esto es muy fácil. Lo único que tienen que hacer es. Preparar las cartas de esta forma. Si. Estilo. Trebo las personas picas y diamantes. Una cosa así. Y una vez que lo tienen así. Estas tres cartas van abajo. Esta carta va arriba. Y cuando ustedes terminan. Las cartas van a quedar en esta posición. Y algo más que me gusta hacer. Cuando doy vuelta las cartas. Si. Yo no las doy vuelta. Así y así. A mi me gusta agarrar. Y dar vuelta. Estas dos. Y estas dos. O estas dos. Y estas dos. Entonces como que queda. Más abierto. Si. Doy vuelta estas dos. Y después vengo. Y doy vuelta estas dos cartas. Para mi queda más lindo. Este truco en realidad. Como digo. Es un truco muy visual. Es un clásico del mundo de la magia. Es realmente. Muy pero muy poderoso. Ya sea para abrir una rutina. Incluso para un final de rutina. Si crean una buena historia. Que tenga sentido lo que están haciendo. Es una rutina increíble. Si quieren aprender más de rutinas. Bájense mi libro completamente gratis. Como convertirse en un cinturonero de la magia. Y si quieren ya. Trucos más avanzados. Y técnicas increíbles. Vayan a. Ninjadamagia.com Que es mi escuela de universidad de magia profesional. Ahí van a aprender los mejores trucos del mundo. Las técnicas. Muchísima pero muchísima teoría. Con todas las utilices. Tanto teóricas como prácticas. Realmente. Vayan a pena. Son increíbles. Otra cosa que les quería decir es. Ustedes esto lo pueden hacer como digo. Con cartas elegidas. Entonces. Si toman cartas elegidas. Adentro de los cursos. Que pueden aprender muchísimas técnicas. Pueden controlar las cartas. Y ellos mismos pueden encontrar sus cartas. Entonces imagínense. Que yo controlo todas las cartas. Y ya sé. Estas cartas. De quién son las personas. Puedo controlar las cartas. Y cuando ellos cortan. Digo mira. Vos cortaste por acá. Tú cortaste por acá. Por ahí o por acá. Si. Y fíjate. Cuál es el número de tu carta. Y ahí dan la vuelta. 3 de corazones. 4 de picas. 7 de picas. Y el comodín. Y es algo que realmente. Les vuelve a la cabeza. Porque. Las cartas. Estuvieron perdidas en el medio. Y ellos mismos. Encuentran sus cartas. Así que esto lo pueden hacer. Tanto con haces. O con cartas elegidas. O con lo que ustedes quieran. Eso será todo. Si les gustó este video. Por favor. Pulgar arriba en YouTube. Síganme en Twitter. Facebook. Instagram. Si ustedes quieran. Me encanta Instagram. Me encanta compartir mi vida con ustedes. Y nada más. Un abrazo de acá. Desde Austin, Texas. Y los veo. En el próximo video. Chao.